El caballero, lo que viene acá, más allá de que se lleve bien, no se lleve mal con usted, lo que él está reclamando es un derecho que la ley le consigna, su derecho de herencia. ¿Por qué no espera que yo me muera si yo estoy en la última ya? Pero, caballero, si yo no estoy poniendo en duda su estado de salud, pero ¿usted sabe cómo está el de salud? ¿Usted sabe en qué condiciones está él de necesidad económica que hoy necesita su parte? Así como usted tiene derecho a tener su necesidad y a reclamar su parte, el caballero también. Yo voy a caminar desde el departamento, antes nada, ¿vale? Tú vas a soldarte todo lo que te debo y ahí yo camino al tiro. Cuando termines las deudas, te pagaste nada, yo voy a caminar desde el departamento, ven con los pagos, me da la mierda, muestro el finito si no tengo pega. Yo creo que siempre como se muestra, como ovejita. ¡Qué increíble! Y rompió esa, la orden de alejamiento y después apareció y le dije que llamara al carabinero. No, no me importa si quedo de mal o no, porque ya por lo menos ella ya va a estar jodida porque tiene que cumplir las reglas que se cumplen acá. ¿Por qué voy a estar jodida? Tenemos una consulta de nuestros seguidores. Dice, hola Carmen Gloria, quisiera una orientación. Voy a cumplir un año desde el cese de convivencia y tendremos que cumplir con el divorcio. Quería saber cómo puedo y cuánto puedo pedir de compensación económica. Cuando nos casamos, yo estudiaba y trabajaba. El derecho de compensación económica es el que tiene aquel de los cónyuges que dejó de trabajar o trabajó menos de lo que podía y que por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Y una vez producido el divorcio, se produce una diferencia de patrimonio importante entre un cónyuge y el otro. Recuerde que eso debe probarlo en el tribunal. No basta con la afirmación. El monto puede considerarse una suma aproximada a lo que usted dejó de percibir por haber dejado de trabajar o trabajar menos de la capacidad que podía. Es importante que en esto que considere si hay o no imposiciones que puedan tirar por la borda sus pretensiones. Y ahora vamos con uno de nuestros casos. Luis necesita vender su herencia por una urgente situación socioeconómica. Su hermano Nelson vive ahí hace más de 20 años. ¡Gracias! Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Don Luis y Don Nelson, bienvenidos los dos. Muchas gracias. Don Luis, ¿cuál es su caso? El caso es el siguiente, doctora. Quedó una casa, departamento de herencia. Somos cuatro hermanos que sobrevivimos a eso. ¿Y cuántos hermanos eran? Cinco. ¿Y el que está fallecido, tiene esposa, hijos? Sí, tiene hijos. La esposa también falleció. O sea, siguen siendo cinco partes. Claro. ¿Y la herencia está compuesta por este departamento? Claro. Ya. ¿Y qué es lo que usted desea hacer? Yo, por razones de carácter familiar, tengo que irme de la casa que es de mi esposa. Y no tengo los recursos necesarios como para poder irme. Y hay el departamento este, pienso que quiero que se venda. Ya. O en su defecto que me den la parte correspondiente a mí. Lo único que pretendo es eso. O sea, tener de un bien que es suyo. Claro, con el objetivo de poder pasar el mal momento por el cual se avecina. Va a tener que usted arrendar un lugar donde vive. Claro. Pero para eso tengo que tener ciertos recursos económicos. Exacto. Ahora, la casa la ha ocupado mi hermano por largo tiempo. Nunca yo le hice ningún problema, de ninguna orden, de nada. Porque no era necesario. Pero ahora, dado el problema que se me suscita a mí, tengo que recurrir a eso. Nada más. Porque yo ya soy una persona próxima a la cuarta edad. ¿Cuarta edad? ¿Cuál sería la cuarta edad? La cuarta edad es que me salté la tercera. Bueno. Entonces, ese es el kit del asunto. Yo no vengo ni a pelear, ni a discutir, nada. Solamente quiero un avenimiento con mi hermano. Nada más. Para tener una solución de un bien que por lo demás le corresponde. Nada más. Ya. Don Nelson, ¿qué opina usted? Yo lo quiero decirle al título de quién vino aquí. ¿Por qué no lo junto a los hermanos? Yo nunca he tenido problemas con él. Él es libre de decidir dónde quiere solucionar su problema. Claro. Hace diez años que no lo vemos a nosotros a él. Ah, ¿no se han visto? No, se nos fue más a la casa. Nunca más fue. ¿Por qué? ¿Por qué se alejaron? Eso lo tiene que decir. ¿Por quién? Pregúntale. ¿Alguien no fuiste más a la casa? Lo que pasa es lo siguiente, que en una oportunidad en la cual fui mi querido hermano, que sigue siendo mi querido hermano, con mi otro hermano, como se dice en buen chileno, me agarraron para la chuleta. ¿Por qué? Tallas y bromas de mal gusto que para mí. Ah, bromas que a usted no le gustaron. Claro. Entonces... Pero a lo mejor tienen un humor medio pesadito. Puede ser, pero la verdad de las cosas es que yo no puedo estar expuesto a ese tipo de cosas. Se sintió mal. ¿Por qué no les dijo? Porque la verdad de las cosas, a mí no me gusta solucionar problemas, me gusta evitarlos. Ah. Ahí tiene la respuesta. No le gustaron sus promes. Él siempre con su prepotencia delante. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuál fue la prepotencia? Porque hay que molestar, eso es lo más falso que existe. Él siempre... No, 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 no. El que a una persona se sienta bien o mal frente a una talla es súper personal. Usted me puede decir una broma a mí que para usted puede ser muy simpática y a mí me puede caer mal. ¿Y por qué no se la dice a uno? ¿Cómo? ¿Por qué no lo dijo a nosotros? Yo no me acuerdo de eso. ¿Lo explicó? Dijo que no le gustaba enfrentar problemas sino arrancar de los problemas, dijo. Mire, él sabe cómo soy yo. ¿Cómo es usted? A mí me gustan las cosas. Una linecita. ¿Y usted sabe cómo es ser? Pues, imagínese. ¿Y si usted tiene derecho a ser como es, por qué él no tiene derecho a ser como quiera? Todos somos distintos, todos tenemos derecho a ser como quiera. Porque siempre a mí damos menos los hermanos, yo le voy a decir la verdad de las cosas. Yo lo con... Mira, imagínese que... ¿Qué tiene que ver? Yo, quien se acuerde, yo... Le voy a decir una cosa. Cuando estaba ahí a mi señora madre, que no sé si se acuerda de esta foto, esta era mi madre. No la conocí, difícil que me acuerde. ¿Te acuerdas de ella o no? Sí, por supuesto. Y esta otra foto, ¿verdad? ¿Qué me puso tío Barney? ¿Cómo le pusieron? El tío Barney me decía... ¿Barney? Barney. Barney. El hijo del... Jorgito Andrés, que aquí tengo las fotos. ¿Barney el dinosaurio morado ese? Barney. Barney, por el oso Barney me decía. Ah, no conocía al oso. ¿Y para qué le dices? Era muy famoso en la tele. ¿Hace cuántos años? Hace muchos años. Imagínese, era del 81. No, me acordaría, pues, 81. Ya. Si no soy tan chica. Las leyes lo dan el tío Barney, que los niños, todos los niños andaban con el tío Barney. Yo me acuerdo del dinosaurio, Dan, Barney, que me he enamorado. Pero el oso Barney, no me acuerdo. Bueno, Iberi, ¿por qué estamos hablando del oso Barney el rato? Sí, porque, mostrarle que el niño, para que él sepa como yo, yo lo sacaba a todos lados, y yo me estuve en Buenos Aires. A su hijo. A los hijos de él. A los hijos de él, sí. A Jorgito Andrés. Pero, de lo que yo entendí, no sé si entendí mal, el caballero dice que tuvieron una relación relativamente buena, hasta hace unos años atrás, cuando fue a verlo, y usted y su hermano le hicieron unas bromas pesadas, que a él no le gustaron, y se fue. Y ahí se separaron, dice él. Eso es lo que él cuenta. Las bromas pesadas siempre fue tirando eso. ¿Tirando qué? Las cosas que hablaba. Un primo nuestro, Manuel, que lo voy a decir, también lo dejó. Lo humilló todo, humilló a mi tía. Yo le voy a decir muchas cosas, así que... Pero, en todo caso, ¿qué tiene que ver eso con este bien en común? Porque este bien es una herencia de sus padres. Son cinco hermanos, hay uno fallecido. Siguen siendo cinco partes porque el fallecido tiene herederos. No, eran siete hermanos. ¿Cómo que es siete? ¿Se lo olvidaron dos? Por parte del padre, mi hermano Orlando, y por parte de mi hermana Flor. Lo que sucede es lo siguiente, que los dos hermanos eran medios hermanos de nosotros. Cuando yo hablo de hermanos, son los que son herederos de padre y madre. Los dos hijos, los dos hijos que murieron eran hijos de mi padre con otra persona. ¿Solo de su padre? Solo de mi padre. Ya, entonces son más partes. Porque son cinco del matrimonio, más dos que eran solo de su papá. Sí. Entonces son siete hijos. Están los dos fallecidos. Pero los dos fallecidos. Y esos que están fallecidos, ¿tienen hijos? No. ¿Tienen señora? No. ¿No tienen nada? Nada. Ya siguen siendo cinco partes, entonces. A eso es lo que voy. Ya. Son cinco partes en esta herencia. Y las cinco partes tienen igualdad de derechos en esta herencia. O sea, y si esta herencia está compuesta por ese departamento, son cinco partes que tienen derechos sobre ese departamento. Usted es dueño de un quinto, el caballero de otro quinto y así sucesivamente los otros. Entonces, caballero, lo que viene acá, más allá de que se lleve bien, no se lleve mal con usted, si el oso Barney estuvo o no estuvo en esta discusión, lo que él está reclamando es un derecho que la ley le consigna, su derecho de herencia. No, señor, yo estoy de acuerdo. Pero él se le ha sido una persona más delicada. Imagínense, ¿por qué no espera que yo me muera si yo estoy en la última ya? ¿Cómo va a ser eso? Porque la verdad, ahí tengo, le mandé todas las operaciones que tengo yo. Pero, caballero, si yo no estoy poniendo en duda su estado de salud, pero ¿usted sabe cómo está él de salud? ¿Usted sabe en qué condiciones está él de necesidad económica que hoy necesita su parte? Así como usted tiene derecho a tener su necesidad y a reclamar su parte, el caballero también. Vea usted lo que yo gano ahí. ¿Y sabe usted cuánto gana él? Él tiene, como refugiado político en Argentina, tiene plata. Aquí llegó como exonerado político. Pero tiene un derecho, aunque fuera millonario, tiene un derecho. Tiene una linda casa con un minimarque. O sea, ¿usted cree o considera que su hermano no tiene derecho sobre este departamento? No, yo no digo que no tiene derecho. Por lo menos tiene que... Yo vivo solo con mis señores en la casa. No corresponde. La casa es de cinco personas más. ¿Veis que se vaya para la casa entonces? Pero, ¿qué pasa? Yo le voy a decir una cosa. Mire, pregúnteme si alguna vez ayudó a mis padres. La casa yo le cambié piso. ¿Ha pagado arriendo por esa casa? No, pero ni todo lo que he pagado. ¿Y cuántos años vive ahí? Como 30 años en serio. Entonces, consideremos el piso como pago por los años que he usado la casa, de forma exclusiva. La defensa en las ventanas, cambio de baño, todas esas cosas. Todo eso, creo que si subamos todo eso, no alcanza a pagar el valor de 30 años de arriendo. Pero cuando se casó, tampoco pagó arriendo si vivió en mi casa. Cuando se casó, vivió en la casa. No es su casa, es la casa de todos. Y todos tienen derecho a usarla. Y yo tengo derecho a usarla. Hasta que alguno de los herederos no quiera. Y ahora hay uno que no quiera. Mi hermano y mi hermano están conmigo. Tiene que ser unanimidad. No les sirve que haya dos o uno o tres en favor suyo. Tienen que ser todos o ninguno. Me encuentro bien en mi historia lo que está haciendo. ¿Por qué? No puede ser. ¿Por qué no viene a hablar con nosotros? ¿Está hablando con usted? Ah, pero aquí, cuando puse una denuncia, manda, no sé qué punto. Cuando nosotros los hermanos, nunca yo he tenido un sí o no con él. ¿Cómo que no? Se me acaba de decir que no se hablan hace 10 años. No, él se fue. Hace 10 años que él no llegó. Dejó un teléfono, lo llamaban, nunca contestó. Y cuando nos encontramos en el centro, alguna parte siempre, hola, hola, hermano. Nunca yo. Mire, se lo voy a explicar. Se lleve bien con su hermano. Se lleve mal con su hermano. Le tenga cariño a su hermano. Se le haya acabado el cariño. Tengo una buena historia con su hermano. Tengo una mala historia con su hermano. Tiene usted en un estado de necesidad mejor o peor que la de él. Él es dueño, al igual que usted, de este departamento. Y la ley ampara ese derecho. Y él tiene derecho a reclamar su parte en la herencia. Pueden resolver esto de común acuerdo, que es lo que él pretende, que dice, le doy la posibilidad que o me compren estos derechos o me paguen una rienda mensual por el uso de mi derecho o vendamos esto y lo repartimos entre todos. Él está buscando una solución a algo que la ley le otorga. Mire, doctora, usted cree que... No admite cuestionamientos, ni de comportamiento, ni de historia, ni de necesidad, no, ya lo escuché suficiente. Y le estoy diciendo lo que la ley dice. Sí, pero la carcería remate, ¿sabe cuánto vale la casa esa? 15 millones, no alcanza los 15. Ese debe ser el valor fiscal, mi madre. El fiscal. Ya, el comercial podría llegar a ser el doble, quizás más. No, el tibre, yo creo. Con mayor razón. Por las condiciones que yo tengo la casa. Sí, ya lo hablamos. Usted no ha pagado arriendo durante 30 años. Lo mínimo que puede hacer es haberse hecho cargo de la casa. Él tampoco paga arriendo. Si él no vive ahí, ¿cómo va a pagar arriendo él si él no vive ahí? Le voy a pedir a nuestro asistente social, Carolina Faunde, que nos entregue su diagnóstico respecto a la situación social de ustedes dos. Carmen Gloria, la situación de don Luis, que está acá, tiene 78 años y vive con su cónyuge de la misma edad. Ellos habitan en una casa en la comuna de Macul. Él tiene su pensión de 160 mil pesos y su señora de alrededor de 125 mil pesos. Esta propiedad en la que él vive en Macul tiene un pequeño negocio que les da efectivamente para solventar algunos gastos diarios. Sin embargo, el grupo familiar está compuesto por dos personas más, que son dos hijos. Uno que está desempleado y otro que está recién ingresando a trabajar. Hay un problema importante en el grupo familiar, aparte de la enfermedad de don Luis, que es una artrosis. Ellos tienen un tema con la cónyuge de don Luis, que está pasando por un problema de salud mental que ha ido deteriorando la situación de él y que le está exigiendo hoy día que haga abandono del hogar. Entonces, yo también ahí les di un tips, ¿no es cierto?, y los orienté respecto a qué hacer con esa temática. Es una situación bastante grave donde ellos tienen que hoy día resolver eso por la salud mental también de don Luis, que es un adulto mayor de 78 años. La situación de don Nelson, él vive en la casa hace 30 años, tiene una enfermedad, ha tenido múltiples operaciones, a la próstata, al riñón, pero no ha sido ninguna invalidante. Sin embargo, él tiene su pensión básica solidaria de 107 mil pesos y vive con su cónyuge, que también tiene una pensión de 125 mil pesos. Sin embargo, él realiza una actividad comercial y esta actividad comercial le hace declarar unos ingresos de aproximadamente 800 mil pesos. O sea, la condición socioeconómica de don Nelson es infinitamente superior a la de su hermano Luis. Y además, Luis está pasando por una situación bastante compleja en el grupo familiar Carmen Gloria y que él tiene que salir de ahí pronto para poder también mejorar su situación de salud. Perfecto, estamos claritos. ¿Algo más que agregar, Carmen? Nada más que agregar, que haga el trámite que le dije. Sí, lo tengo presente. Ya, muchas gracias. Ya, pues no hay nada más que hablar, no hay ningún dramatismo más que analizar, sino que acá don Luis necesita urgente algo que le corresponde por ley, que es su derecho de herencia. Es dueño de un quinto de este departamento. O se lo compran o le pagan el arriendo o se vende y se reparten entre los cinco. ¿Cuál es su decisión, don Luis? Don Nelson. Pueden resolver esto de común acuerdo que es lo que él pretende, que dice, le doy la posibilidad a que o me compren estos derechos o me paguen un arriendo mensual por el uso de mi derecho o vendamos esto y lo repartimos entre todos. Él está buscando una solución a algo que la ley le otorga. Mi doctora, ¿usted cree que...? No admite cuestionamientos ni de comportamiento, ni de historias, ni de necesidades. No, ya lo escuché suficiente. Y le estoy diciendo lo que la ley dice. Sí, pero la casería remate. ¿Sabe cuánto vale la casa esa? 15 millones, no alcanza los 15. Ese debe ser el valor fiscal, mi maestro. El fiscal. Ya, el comercial podría llegar a ser el doble, quizás más. No, el tibla, yo creo. Con mayor razón. Con las condiciones que yo tengo la casa. Sí, ya lo hablamos. Usted no ha pagado arriendo durante 30 años. Lo mínimo que puede hacer es haberse hecho cargo de la casa. Tampoco pago arriendo. Si él no vive ahí, pues, señor, ¿cómo va a pagar arriendo si él no vive ahí? Nada, vamos a pedir a nuestro asistente social, Carolina Faunde, que nos entregue su diagnóstico respecto a la situación social de ustedes dos. Carmen Gloria, la situación de don Luis, que está acá, tiene 78 años y vive con su cónyuge de la misma edad. Ellos habitan en una casa en la comuna de Macul. Él tiene su pensión de 160 mil pesos y su señora de alrededor de 125 mil pesos. Esta propiedad en la que él vive en Macul tiene un pequeño negocio que les da, efectivamente, para solventar algunos gastos diarios. Sin embargo, el grupo familiar está compuesto por dos personas más que son dos hijos. uno que está desempleado y otro que está recién ingresando a trabajar. Hay un problema importante en el grupo familiar, aparte de la enfermedad de don Luis, que es una artrosis. Ellos tienen un tema con la cónyuge de don Luis que está pasando por un problema de salud mental que ha ido deteriorando, ¿no es cierto?, la situación de él y que le está exigiendo hoy día que haga abandono del hogar. Entonces, yo también ahí les di un tips, ¿no es cierto?, y los orienté respecto a qué hacer con esa temática. Es una situación bastante grave donde ellos tienen que hoy día resolver eso por la salud mental también de don Luis, que es un adulto mayor de 78 años. La situación de don Nelson, él vive en la casa hace 30 años, tiene una enfermedad, ha tenido múltiples operaciones, a la próstata, al riñón, pero no ha sido ninguna invalidante. Sin embargo, él tiene su pensión básica solidaria de 107 mil pesos y vive con su cónyuge que también tiene una pensión de 125 mil pesos. Sin embargo, él realiza una actividad comercial y esta actividad comercial le hace declarar unos ingresos de aproximadamente 800 mil pesos. O sea, la condición socioeconómica de don Nelson es infinitamente superior a la de su hermano Luis. Y además, Luis está pasando por una situación bastante compleja en el grupo familiar Carmen Gloria y que él tiene que salir de ahí pronto para poder también mejorar su situación de salud. Perfecto, estamos claritos. ¿Algo más que agregar, Carmen? Nada más que agregar, que haga el trámite que le dije. Sí, lo tengo presente. Muchas gracias. Ya, pues no hay nada más que hablar, no hay ningún dramatismo más que analizar, sino que acá don Luis necesita urgente algo que le corresponde por ley que es su derecho de herencia. Es dueño de un quinto de este departamento. O se lo compran o le pagan el arriendo o se vende y se reparten entre los cinco. ¿Cuál es su decisión, don Luis? Don Nelson. Yo no tengo a pagarle nada. Yo gano 107, a mí me salen uno o dos timbres. Ya dije que no hay ningún relato más que dramático que analizar porque las pruebas son contundentes. Don Luis, creo que bastaba con este intento para tratar de arreglar las cosas de buena forma y creo que usted ha sido bastante condescendiente con don Nelson que no ha tenido ni un solo gesto de condescendencia con usted ni de empatía con usted. Se está mirando solo su mundo, su propio, espejo y nada más le interesa que eso. Inicia el juicio y partición. No pierda más tiempo porque con el juicio y partición va a tener el cese gratuito, se termina con el uso gratuito de esta propiedad y este caballero si sigue viviendo ahí va a tener que pagar el arriendo. El arriendo que corresponde a esa propiedad dividido entre todos los herederos. Suma que va a recaudar el juez árbitro y una vez que se haya ordenado y notificado a cada uno de los herederos seguramente el juez árbitro va a empezar a tratar de vender la propiedad. Es efectivo que esto puede terminar en un remate, eso es real, pero esa es la última instancia. Generalmente primero se pone a la venta y aunque él no quiera y aunque ninguno de los otros hermanos quieran o de los otros herederos quieran, si usted quiere, si uno quiere, se vende igual. porque en nuestro Código Civil desde el mensaje que viene en el Código Civil que son las primeras páginas que están aquí que fue escrito con nada más y nada menos que por don Andrés Bello se propice a la circulación de la riqueza. Eso quiere decir que la riqueza no se estanque, no se quede ahí y cuando tiene varios propietarios lo justo es que todos esos propietarios obtengan un beneficio y con la edad avanzada que tiene usted como la llamo la cuarta edad ya no está con tiempo para que le vengan a contar cuentos ni le vengan a llorar dramas sino que está para vivir y gozar lo que a usted le corresponde. ¿Me entiende? Sí, no, yo perfectamente. Derecho al juicio de partición y no pierda más tiempo conversando con este caballero que anda bien lejos de la realidad de lo que cuenta. Ya, y con esto cerramos la sesión. Mire, yo la verdad de las cosas es que me sentí tranquilo porque pienso que lo que yo solicito es lo legal y aparte de eso yo soy una persona tal cual se lo comenté a doña Carmen Gloria que soy asequible a una solución. Yo no vengo a pelear acá. Yo lo que quiero es solucionar el problema. Como mi hermano fue medio patético en exponer ciertas situaciones que no estaban de acuerdo a la ley ella determinó en derecho lo cual me parece a mí que fue lo correcto. Las indicaciones las voy a seguir al pie de la letra porque veo que por la contraparte es perder el tiempo es como ir a predicar al desierto de Atacama. No me va a escuchar nadie. Me sirvió mucho y pienso de que la doctora Carmen Gloria es una persona que tiene bastante experiencia y no es una persona que se deja influenciar por ciertos aspectos físicos. Pedro está desesperado por recuperar su casa. Sus arrendatarios lo insultan y no pagan hace dos años. Muy buenas tardes se abre la sesión Doña Adela y Don Pedro bienvenidos los dos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mi caso es que yo tengo un departamento que lo arrendé hace como seis años atrás y y esta persona llegó ahí por intermedio de un hermano y yo le arrendaba un hermano de ella y de la noche a la mañana parece se le presentó un problema a esta persona que está actualmente en el en el departamento y y el hermano como el departamento del lado estaba desocupado lo arrendó él y le dejó la garantía se la dejó al hermano y él lo metió ahí y yo como ya o sea para entender bien la persona a la que usted le arrendó el departamento finalmente se fue y dejó a otra persona ahí claro se fue al departamento del lado ya da lo mismo donde se fue dejó a otra persona ahí que era su hermano claro y esta la primera persona la que era originalmente a quien la arrendó él sí cumplía con el arriendo él sí pues era otra cosa el hermano y el que quedó ahí viviendo me cumplió una cierta cantidad de años nomás y de repente hace como dos años ya que dejó de pagarme ¿dos años? sí o sea de diciembre del 2016 que no me pagan más encima no pagan los gastos que son los gastos comunes que es agua y luz que me tiene una deuda consumo claro ¿cuánto debe de agua? mire de agua 500 y tanto ¿y de luz? y de luz me de 800 y yo tengo comprobantes que yo fui a la compañía ¿y cuánto era el arriendo mensual? oiga una cosa que yo digo que cualquier persona por una pieza o dos piezas le están pagando eso 97 mil pesos tan barato porque yo fui muy es que señora Gloria lo que pasa es que yo como persona como un trabajador yo pienso en las otras personas también en un trabajador igual que yo si de repente yo cobro un exceso un exceso de plata si no me pueden pagar los 97 mil imagínense le cobro más menos me pueden pagar entonces a lo mejor yo lo veí por ese lado usted tuvo consideración y él no la está teniendo con usted para nada yo he hecho todo lo que he podido para le he dado las facilidades todos los que he podido o sea le debe casi 4 millones de pesos porque le debe dos años de arriendo a 97 mil pesos suma 2 millones 328 más 500 de agua más 800 de luz le debe 3 millones 628 mil pesos ¿y qué explicación le ha dado? que él no tiene que él está cesante que tiene niños chicos que pero lo más bien que los fines de semana tomando sus copetitos porque los vecinos me han dicho a mí yo ya no me acerco mucho a él porque la otra vez yo fui a hablar con él y todo fui con mi hijo y todo Artiro me mostró la cara de se enoja más encima no para asustarme a mí por eso se enoja más claro se enoja y le llamó la atención y que me mirai a mi hijo que me dijo igual que yo así tranquilo y todas las cuestiones si yo voy a ir a conversar con él y le di unas tremendas posibilidades para que se fuera incluso le dije oiga olvídese del agua y de la luz devuélvame el departamento devuélvame el departamento ya váyase váyase y no va a tener ningún problema tampoco nuestro periodista Nelson Santander fue en búsqueda de este señor veamos cómo le fue nos trasladamos hasta la comuna de la Florida ya que el programa nos llamó don Pedro que nos informa que sus arrendatarios no le cancelan hace más de un año quiere saber qué nos dijeron acompáñenos Romina gracias por acceder a hablar con el programa de Carmen Gloria Romina hace cuánto tiempo tú estabas en esta casa hace nueve años viviendo cómo vas con el tema del arriendo has podido pagar cuál es el problema que se genera últimamente no yo lo voy a hacer bien sincera yo pidiéndole disculpas a don Pedro yo no le he pagado el arriendo pero él sabe por el motivo no hay motivo en realidad porque yo sé que es un deber que todos los meses uno tiene que pagar el arriendo pero nosotros con don Pedro tuvimos muchos problemas él me pidió el departamento de un día para otro sabiendo y me dio plazo máximo un mes me dijo no yo el otro mes ya necesito que lo desocupes porque creo que su hijo venía a vivir aquí porque yo no tengo mucho contacto con él porque yo le depositaba la plata y ahí empezaron nuestros problemas yo le dije que yo no tenía cómo poder irme en un mes sabiendo que yo llevaba 8 años viviendo aquí en el departamento entonces él me subió el arriendo después me lo subió yo pagaba de 80 después me lo subía a 150 y le dije don Pedro yo no tengo cómo pagar 150 yo lo vi como un lado de hostigamiento para que yo me pudiera ir en el contrato ¿en el contrato sale tu pareja digamos o no hay contrato? no don Pedro nunca quiso hacer ningún contrato de por medio yo le insistí muchas veces porque me servía a mí el contrato para poder mi subsidio y no quiso no quiso mil veces yo no tengo contrato con don Pedro no tengo nada solo de palabra digamos lo que han conversado solo de palabra antiguamente aquí vivía si mal no recuerdo y me corriges un primo de tu expareja o no es así sí hace mucho tiempo vivía un primo luego de eso llegan ustedes a vivir acá y ahí ya van cerca de 8 años que tú dices que pagaron constantemente yo no tuve nunca problema con él yo fueron 8 años que 8 años yo le pagué le pagué le pagué la pagué Romina tú estás consciente que este es un problema y que tienes que dejar la casa en algún minuto y aparte de eso ustedes no han pagado ni la luz ni el agua comentan un poco de eso no, sí yo lamentablemente un problema familiar que don Pedro en algún momento lo supo pero yo me puse al día con el agua para que él lo llegue a saber lo estoy haciendo mi intención no es dejarle deudas ni dejarle temas yo soy súper consciente en ese aspecto me puse al día con la deuda del agua la estoy pagando tengo boletas para mostrar incluso ahora me toca ponerme al día con el agua con la luz sabemos que este departamento hay que dejarlo plazo ¿para cuándo tú podrías o tienes pensado ya poder decirle don Pedro le dejo su departamento en tanto tiempo más? yo tenía pensado dejarlo a fin de año el departamento quería irme pero quería por lo mismo quería tener solucionado el tema de la luz y el agua ¿crees que a fin de año tú podrías dejar el departamento? mire yo escucha yo creo que sí a fin de año más tardada hasta febrero ¿te accederías a ir al programa a conversar de esta situación? tiene un audio dile que tienes el audio ¿no vino la señora? hasta el ofrecimiento que nosotros le dijimos que viniera a aclarar esta situación al estudio no quiso a ver traigame ahora yo ella dice que yo le subí la renda a 150 mil nunca nunca y si yo tengo todas las cosas escritas aquí ¿cuál es el audio que usted quiere que yo escuche? cuando me insultó en una me insultó también ¿ve? más arriba tienes otro a ver ¿dónde es el sonido a esto? me empezó a dar un asunto y yo ya después dejé de ir a tratar de hablar yo siempre para que no me va a la calle hijo de mierda ve más arriba tiene otras otras cosas hay otro audio otro audio igual de fino que el que acabas de escuchar no tan fuerte pero termina de pagarte la luz y el agua ahí te lo entregaste el departamento antes no tú asolgaste todo lo que te debo y ahí yo camino al tiro pero no te preocupes porque yo la pago alzado la mandaste a cortar la guada diciendo que yo tengo cabrón chicos a mierda tú estás puesta cuando termines las deudas de pagártela y yo voy a caminar desde el departamento ven con los tacos me da la misma muestro el finiquito si no tengo pega creo que se nos chupé cuando se muestran como ovejitas que increíble sí así y yo nunca leí sin grato nunca nada siempre yo si usted usted no va a tener el tiempo para leer todo lo que yo le escribía buscándole siempre siempre dándole las facilidades que rabia que da que impotencia pero lógico se sienten empoderados y se sienten como como que ellos tuvieran derechos para que les otorga alguien para adueñarse de cosas que son ajenas vivir gratis no pagarle un peso a nadie y más encima alegan con frases como me pidieron el departamento de un día para otro si hubiera sido así han pasado dos años de eso y no se ha ido el un día para otro no le afectó ni le dañó en nada después contradiciendo y me dieron un mes para irme mes que tampoco cumplió porque ha pasado dos años cuando usted trata de explicarme que no le ha subido la riendo usted cree que es relevante si no tiene ninguna relevancia en el discurso de ella no caigamos en el juego de esta gente sin vergüenza porque ella dice me cobraban 80 después me subieron a 100 ya 150 ya que no hubieran cobrado un millón no ha pagado un peso ni un peso entonces nada le daña el que hubiera subido la riendo dice mi intención no es dejar deudas tiene una deuda de casi 4 millones aunque se pusiera al día con la luz y el agua que lo dudo que lo vaya a hacer le debe casi 3 millones solo en la riendo y si sigue pasando el tiempo esa deuda va a seguir creciendo y ella dice soy súper consciente súper consciente no paga riendo no paga agua no paga luz no devuelve el departamento y más encima lo llaman para insultarlo a usted que es el dueño eso llama a ella ser consciente y dice capaz que de aquí a fin de año me vaya capaz y agrega si de aquí a fin de año en febrero capaz que me vaya y sin ninguna intención de decir y al último yo le mando a decir por último borremos de aquí fíjese que yo le mandé a decir por whatsapp borremos de aquí para allá y de aquí para allá de aquí para adelante ¿por qué no nos ha demandado? ¿por qué no nos ha demandado? si mire yo fui a la corporación y de ahí me derivaron a la fiscalía tuve una demanda de la fiscalía y la fiscalía ordenó a la CIP para que fueran a sacar la verdad primera cosa que nunca me dieron ¿por qué a la fiscalía? no sé por qué de la corporación de Puente Alto me dijeron que yo fuera ahí y de ahí ya ahí me aceptaron ya le vamos a mandar un mensaje a la corporación porque en muchos casos de precario donde hay personas que se toman las casas que no hay contrato de arriendo y no las quieren devolver están mandando para que se vaya por el delito de usurpación a la fiscalía creo que sobrecargar a la fiscalía que ya tiene mucha pega y creo que no es la acción adecuada la acción adecuada es la acción de precario acción de precario que se realiza en los tribunales civiles y que tiene por objeto que quien no tiene un título para ocupar una propiedad salga de ahí lo antes posible eso es lo que me dijeron en la fiscalía que era que era la acción de precario la correcta claro ¿qué me quiere decir usted? es que mire mi hermano yo al año pasado ese es un departamento que ¿por qué? si él se sacrificó para tenerlo y todo y después ¿por qué otra persona se va a hacer dueño? yo lo veo a mi hermano al año pasado lo fui a ver estoy mal continuamente con él él estaba hasta sin trabajo el año pasado estuvo seis meses sin trabajo porque él tiene 62 años señora estoy en absoluto de acuerdo con usted me da pena reverlo y hermano ¿qué vas a hacer? hermana que si la corporación me dijo esto hermano llamemos a la señora Carmen Gloria yo la veo todos los días más bien ahora en este tiempo porque me operaron de la vesícula y he tenido tiempo de estarla mirando no he ido a hacer mis trabajitos pero si le voy a decir que yo hermano pierde el miedo mi hermano es muy temeroso porque la enseñanza nos dieron nuestros padres que seamos respetuosos que no han dado en nada caballero yo lo entiendo y es un placer estar al lado de gente decente y recibir en nuestro programa gente que con muy buena fe trata de solucionar los problemas pero sabe que esa dejación fomenta la tontera porque estos caballeros se han ido empoderando y tiran la desfachatez de llamarlo y insultarlo a usted y decir cuando yo quiera me voy porque para eso tengo un finiquito y tengo hijos como que usted fuera una fundación o tuviera algún rol social en el estado no es así no fomenta esta sinvergüenzura lo que corresponde acá es iniciar la acción de precario y que lo saquen en el más breve plazo de ahí nuestra abogada tramitadora le va a dar los antecedentes para que usted inicie esta acción y los saque si es necesario con la fuerza pública como se lo merecen porque esto es un descaro es aprovecharse de la gente nadie tiene el derecho a tomarse un bien ajeno usufructuar de él y más encima amenazar y agredir a los verdaderos dueños esto no podemos soportarlo ojalá alguna vez en algún momento nuestro poder legislativo tome rienda sobre el asunto y se agilice este trámite porque se está volviendo lamentablemente una costumbre se instalan en propiedades ajenas se sienten con derecho a quedarse ahí por un montón de argumentos que no son aceptables señor lamento la situación que está pasando lamento en el alma que estos caballeros no hayan venido porque habiéndolos tenido acá quizás la solución se la podríamos haber dado nosotros pero esto como no tenemos la presencia de ellos vamos a tener que judicializarlo a través de la acción de precario y con esto cerramos la sesión si estoy conforme porque ya los parlamentarios nos hicieron presentes nosotros vamos a tomar las acciones legales que corresponden y que lo dijo la señorita Carmen Gloria porque ellos no quisieron venir a dar la cara vamos a tener que actuar de esa forma mucho el descaro de estar viviendo gratis y estar viviendo más encima sin pagar ningún gasto de agua luz están dejando tremenda deuda y más encima tienen el descaro de decir y le preguntan ¿y cuándo usted cree que va a dejar el departamento? y tiene el descaro de decir no yo creo que en diciembre en enero en febrero o sea como queriendo decir yo puedo vivir todo lo que yo quiera aquí si no es de ellos yo necesito recuperar mi departamento porque no no soy una persona que que tengo eso por tenerlo y que no haya que hacer con él ¿no es tu fuente de trabajo igual? lógico además yo pago me sirve para pagar mis cuentas de mi casa y bueno lo que soy tendré que ocuparlo porque yo no soy un trabajador constante que de repente tengo trabajo de repente no tengo y vivo de esa forma luego de una tormentosa relación de pareja Daniela pide a su ex que se acuerde que tienen hijos en común muy buenas tardes se abre la sesión doña Daniela bienvenida ¿cuál es su casa? vengo a pedir pensión de alimentos para mis dos hijos ¿qué edad tienen sus hijos? 17 y 10 años ¿ya está separada del papá de los hijos? sí ¿hace cuánto tiempo? del 2009 ¿y no ha fijado los alimentos en el tribunal? no porque cada vez que yo quiero hacer una mediación él dice que va a ir y al final no va cuando la ley obliga que para pedir pensión de alimentos se necesita hacer un trámite previo que es la mediación uno pide obra al mediador que puede ser particular o de la lista que tiene los tribunales que son gratuitos y cuando la persona no va a la mediación el demandado el padre o va y no se produce el acuerdo uno tiene que pedirle al mediador un certificado de mediación frustrada y con ese certificado presenta la demanda de alimentos en el tribunal que el tribunal ya no va a esperar que el caballero quiera o no quiera ir simplemente se va a producir la notificación y una vez notificado sigue adelante el juicio aunque él no quiera ir lo que pasa es que él pasa cambiando de dirección ya no se puede ubicar vive en un lado le queremos mandar se le quiere mandar la carta no, no está viviendo ahí porque vive en otro lado ¿y relación con los niños tiene? no, ninguna este año solamente que yo lo contacté para poder que viera a mis hijos porque el más chico el de 10 años quería conocerlo porque no lo conocía no lo conocía no se paró claro, se separaron casi cuando él tenía 6 meses mi hijo por una violencia intrafamiliar ¿grave? sí o sea, toda violencia es grave pero fue la primera y rompió esa la orden de alejamiento y después apareció y le dije que llamara al carabinero no no se preocupe sigue adelante con la denuncia estuvimos renovando la medida cautelar para que él no se acercara y como le dije yo este año tuve que pedirle que viera a los niños al niño porque mi hija mayor no lo quiere él reconocía a mi hija mayor no es el papá de sangre pero sé que ante la ley es hija de él pero ella no quiere saber nada de él no es su padre con toda la razón del mundo entonces tomé la opción para que el niño lo conociera nos juntamos en el aule de Viña estuvimos ahí un rato y él le dice a mi hijo ustedes me quieren para la pura plata y ahí le pasa 30 mil pesos a mi hijo y le dice que me los pase que con eso me tenía que durar me tenía que alcanzar después nos juntamos en 15 norte en el mall en el patio de comida estábamos los tres porque yo nunca dejé a mi hijo solo nos sentamos en una mesa y él dice voy al baño no volvió o sea en 10 años lo ha visto dos veces sí dos veces y cuánto tiempo alcanzaron a estar juntos del 2006 al 2009 que ya fue la tres años y durante esos tres años hubo más episodios de violencia o solo eso no lo que pasa es que él es muy bipolar puede estar un día bien o el mismo día y al rato después ya gritoneando cambiando palabras tras palabras no necesariamente bipolar por lo menos inestable emocionalmente sí ya vamos a pedirle a él a don Pablo que nos dé sus explicaciones y qué opina de la pensión de alimento de sus hijos buenas tardes don Pablo buenas tardes usted recuerda que tiene dos hijos con la señora de 17 y 10 años cuando uno tiene hijos y los reconoce legalmente en el registro civil tiene obligaciones que cumplir una de ellas la de alimentar a sus hijos significa que tiene que pagar una suma de dinero para que sus hijos coman ¿está de acuerdo con eso? estuvimos ahí un rato y él le dice a mi hijo ustedes me quieren para la pura plata y ahí le pasa 30 mil pesos a mi hijo y le dice que me los pase que con eso me tenía que durar me tenía que alcanzar después nos juntamos en 15 Norte en el mall en el patio de comida estábamos los tres porque yo nunca dejé a mi hijo solo nos sentamos en una mesa y él dice voy al baño no volvió o sea en 10 años lo ha visto dos veces sí dos veces ¿y cuánto tiempo alcanzaron a estar juntos? del 2006 al 2009 que ya fue la tres años y durante esos tres años ¿hubo más episodios de violencia o solo eso? no lo que pasa es que él es muy bipolar puede estar un día bien o el mismo día y al rato después ya gritoneando cambiando palabras tras palabras no necesariamente bipolar por lo menos inestable emocionalmente sí ya vamos a pedirle a él a don Pablo que nos dé sus explicaciones y qué opina de la pensión de alimento de sus hijos buenas tardes don Pablo buenas tardes ¿te recuerda que tiene dos hijos con la señora? sí de 17 y 10 años sí cuando uno tiene hijos y los reconoce legalmente en el registro civil tiene obligaciones que cumplir una de ellas la de alimentar a sus hijos significa que tiene que pagar una suma de dinero para que sus hijos coman ¿está de acuerdo con eso? sí siempre lo he tenido claro ¿y por qué no lo pagaba entonces? porque las veces que nos hemos juntado con Daniela siempre hemos tenido diferencia no necesita juntarse con ella necesita pedirle a un tribunal que abra una cuenta y ahí deposita se junta con el banco nomás la verdad que cuando yo era más joven en el tiempo que no conocí yo era más dejado era un tiro al aire no soy más relajado en mis cosas sea relajado con las suyas pero no con las de sus hijos con sus hijos que tienen que comer ¿cómo solucionamos esto? llegando a un acuerdo se puede pagar una pensión y teniendo la visita correspondiente del niño vamos a ver el primer tema ¿de cuánto se puede pagar una pensión? lo que usted tiene inconveniente no le estoy preguntando a usted porque usted mejor que nadie conoce su bolsillo y estamos tratando de llegar a un acuerdo ¿y cuánto actores puede llegar de 90 a 80? de 80 a 90 a 100 mire mi hijo hace dos años atrás en el colegio sufrió bullying tanto porque le decían que no tenía papá y porque era gordito le quebraron el brazo tiene un platino acá en el codito yo lo llamé para avisarle a él y él dijo que yo le había quebrado el brazo diciendo que estaba en los papeles del hospital del colegio nunca fue así vamos por partes el caballero ofrece 90 mil pesos de pensión de alimento 150 son dos ¿estarán en condiciones de pagar esa suma? no ¿y algo similar a eso? imposible si redondeamos en 100 son 10 mil pesos más puedo 100 mil pesos señora sí ya entonces tenemos establecida una pensión de alimento de 100 mil pesos en favor de sus hijos vamos a hacer una transacción que es un acuerdo es un contrato regulado en nuestras leyes en el código civil que es la forma de precaver un litigio eventual en este caso evita que se haga un juicio hacemos una escritura con esa transacción se firma ante un notario se presenta al tribunal el tribunal va a ordenar abrir una cuenta a nombre de la señora y usted deposita en esa cuenta todos los meses no tiene necesidad de verla de llamarla de ponerse de acuerdo de nada deposita todos los meses los 100 mil pesos en esa cuenta tengo unos audios señorita Carmen Gloria vamos a pasar al otro punto y ahí a lo mejor van a ser pertinentes sus audios la relación con sus hijos usted dice fijemos una un régimen de visita ¿cierto? fue lo que me dijo no es tan fácil porque la versión por lo menos de la madre de sus hijos es que usted en 10 años los ha visto dos veces a mi hija mayor no la ha visto nunca a mi hijo solamente dos veces a Daniela se le muchas veces intenté hablar con ella entre las cuales ella ¿Daniela la señora? sí, Daniela entre las cuales ella la primera vez que tuve contacto con ella que se le entregó plata y yo cometí el error de darle plata sin hacerle firmar ningún papel de hecho muchos me han recabado fueron 30 mil pesos que me mandaste con mi hijo que se lo pasaste a mi hijo con más o menos ¿por qué lo han retado por eso? porque nunca le pedí que me firmara un papel o algo ¿por qué tendría que firmarle un papel la señora? que todos me decían que era como un pequeño respaldo que yo tuviera en caso de que hiciera esto ¿y que le serviría para qué? no tengo ni idea pero yo nunca lo hice porque la verdad es que nunca lo vi necesario no le sirve para nada y no debiera pedirle que firme nada ni la señora debiera firmar nada para eso están los tribunales si usted confía si usted confía de si a quien va a entregarle ese dinero hágalo a través del tribunal usted puede solicitarle también como papá a un tribunal de la república que se fijen las pensiones de alimento y eso en nada responde a mi pregunta de ¿qué hacemos con la relación con sus hijos? verlo no es tan fácil por lo que le estoy diciendo sus hijos no lo conocen no saben quién es usted porque ella nunca me lo permitió y usted no lo pidió en un tribunal porque la única la única vez que fui ella llegó prácticamente con el niño en coche llorando a que no lo hicieran y usted benevolentemente no insistió es verdad la verdad no me importa si quedo de mal o no si se fijan las pensiones las visitas o hay que empezar de a poco se hacen porque ya por lo menos ella ya va a estar jodida porque tiene que cumplir las reglas que se cumplen acá ¿por qué voy a estar jodida? como dices tú te lo dije te lo he dicho ¿se te olvidó cuando me presentaste como el amigo del papá? pero eso fue hace años atrás así que no vengas ahora a sacar cachitos al sol porque si tú tuvieras bien puestos los pantalones como veo que los tienes sería más hombrecito y dirías ¿sabes qué? cometí violencia intrafamiliar y amenacé a la madre de mis hijos ¿a usted se le olvida que la demanda que usted me hizo se basó en pura mentira? ¿usted tuvo un accidente? no porque mi hija está de testigo y está aquí en el BIF ¿se le olvida que la misma demanda que usted me hizo está en el tribunal de Ocho Norte? no ¿le puedo mostrar los papeles? me los puede mostrar esa es cuando mi hija tuvo que servir como víctima de las amenazas de y esta otra de acá abajo y esta es que para poder sacar mis cosas de la casa sobre todo las cosas de mis hijos cuando yo de la casa donde yo vivía con él porque yo me fui de la casa de él por la violencia va a venir a nuestro psicólogo Luis Hernán Guerra que se sume a esta conversación porque no solamente creo que conversé con ustedes también conversó con este niño de tan solo 10 años yo le voy a aclarar un punto caballero hay cosas que no vale la pena debatir porque son tan evidentes que no voy a permitir cuestionamiento alguno la señora fue víctima de violencia intrafamiliar de parte suya y su hijo su hija que tenía en ese entonces tan solo 8 años los presenció y la niña no fue llevada por la madre a hablar de estos hechos el colegio conversa con la niña y la deriva a tribunales y la deriva un tratamiento psicológico por el daño por el daño que le causó lo que vio mi hija con todo eso estuvo con anorexia y bulimia ¿se da cuenta de lo que puede significar para una niña de tan corta edad tener un terror tan fuerte que se dan cuenta todas las personas de su círculo más cercano como el colegio que es derivada a tratamientos con especialistas y usted pretende que esta niña después de haber vivido esta experiencia le digamos que salga a pasear con el papá yo no puedo más que confirmar lo que la señora le dijo si yo fuera la madre de esta niña por supuesto que no dejaría que usted se acercara por supuesto que me daría terror que usted saliera con ella ni a la esquina lo dejaría ir mi hija no lo quiere ni ver Luis Hernán tú hablaste con esta familia sí sí nos encontramos con efectivamente hay una familia que se quebró por la violencia intrafamiliar se quebró por el hecho de esta violencia y que finalmente la señora Daniela tuvo que salir de su hogar se llevó a sus hijos y que era para poder protegerlo era lo que correspondía ser valiente usted de haber tomado la decisión sola lo malo que él me pilló por la espalda cuando me atacó señora no debiera haber lo pillado por ninguna parte o sea aquí el hecho no está en qué forma la encontró en qué forma la atacó y hay muchas mujeres que en ese intento mueren pierden la vida entonces usted hizo lo mejor que debía hacer eso es lo que debía pasar era la primera vez que sufría violencia seguramente primera vez que sufría violencia física pero esto generalmente tiene un preámbulo que es una violencia psicológica el preámbulo nunca vino porque a ver entendamos que la relación comenzó en el año 2006 cuando ustedes se conocieron donde hubo una muy buena relación don Pablo conoció a su hija Carla lograron generar un núcleo familiar pero la desestructuración de la familia el núcleo familiar vino cuando nació su hijo Francisco y esto debió netamente a esta figura en la cual don Pablo veía a Daniela una figura más allá de una pareja era una figura ya maternal entonces entra en conflicto toda una situación desde su pasado en el cual nos vemos que tiene una historia familiar que desde los 5 años hasta los 18 años él vivió en un centro del Sename entonces claro él maneja y se comunica mucho a través de la violencia y la violencia era su forma de poder relacionarse y de sobrevivir en ese medio y ahí es muy tengo una duda sí hace muy poco tiempo atrás tuvimos acá en el programa un chico que venía a pedirle a su padre que lo reconociera había crecido toda su vida en el Sename toda su vida lo había pasado muy mal pero era un chico bueno que había decidido estudiar avanzar en la vida con mucho sacrificio que había vivido toda una vida al límite rodeado de abandono y de violencia a lo mejor igual que usted y que hoy en día quería recuperar a su padre y lo buscaba porque su sueño era ser carabinero no recuerdo ese caso la vida que a uno le toca no justifica lo que uno es uno decide todos los días en la mañana qué persona ser y eso es lo que el 50% y hay un estudio que daba que el 50% de los niños del Sename logran ser resilientes y vuelven a generar una vida normal hay otros 50% que efectivamente caen en situaciones delictivas y están relacionados con problemas con la ley o en la cárcel y Carmen Gloria tiene toda la razón uno decide qué quiero para mi vida pero para eso tenemos que ser consciente para eso tenemos que ser consciente y tal como cuando conversamos y usted me explicó ¿reconoce que fue una mala pareja? sí lo reconoce ¿reconoce que fue un mal papá? sí lo reconoce pero ese reconocimiento no lo es todo ahora hay que seguir un paso más allá y el poder darse cuenta que efectivamente usted vivió una vida de mucha violencia hoy día no es necesario y no puede usted relacionarse con su hijo previamente le recomendamos que haga un tratamiento puede hacer un tratamiento que nunca se ha hecho chao lo espero y lo anotaría para que firme el acuerdo de alimento con su hijo haga lo que quiera señorita me avisa cuando tenga que ir a firmar chao le vamos a avisar bueno ahí nos da cuenta qué bueno que se fue es que a mí solo me interesa y quiero aclarar este punto para la gente también no se moleste señora a mí me me saca de mis casillas la violencia ejercida contra personas que son más débiles la violencia contra la mujer la violencia contra los niños me enfurece y yo tenía ganas de decirle un montón de cosas pero no se las digo porque entiendo que usted necesita este dinero porque entiendo que usted necesita sobrevivir o sea no es para mí el dinero es para mi hijo lo sé sí lo sé me da una pena enorme una pena enorme porque me gustaría que la situación fuera otra fuera que usted pudiera olvidarse de este caballero borrarlo de su vida y que se llevara su dinero a buena parte pero no es el caso hay que ser realistas y necesitamos ese dinero logramos este acuerdo de 100 mil pesos vamos a insistir para que vaya a firmar vamos a presentar esto al tribunal para que usted pueda cobrarle estos 100 mil pesos si es necesario a través de todas las medidas de premio que contempla la ley incluso la recusión nocturna tenga una herramienta para poder lograr que se cumpla este derecho pero la parte más importante no es esa yo entiendo que la plata hace falta y que por Dios que es necesaria pero la parte más importante el valor más importante que tiene uno como ser humano es la vida y esa no la puede poner en riesgo jamás y yo quiero que Luis Hernández se preocupe en explicarle a usted que tanto usted como sus hijos al relacionarse con una persona que Luis Hernández lo está diciendo muy elegante muy profesional como es él pero se lo digo yo de mujer a mujer una persona que no distingue entre lo bueno y lo malo una persona que no distingue entre sus hijos o un extraño para hacer daño para maltratar cuando cree tener mil explicaciones por la cual violentar a otra persona no es una persona en la cual usted puede exponer a sus hijos ni puede exponerse a usted por eso yo a mi hija y mi hija me dice no lo lleve más a ver a sus hijos si él quiere ver a sus hijos que se someta al proceso de un tribunal porque al pedirlo a través de un tribunal mostrar los antecedentes que usted tiene un tribunal le va a pedir pericias le va a pedir que se someta a terapia le va a pedir certeza respecto a que él no es un peligro para los niños en este minuto es un peligro para sus hijos y eso quiero que se lo explique Luis Hernández no basta con que él jure no basta con que él prometa no exponga a sus hijos y también no es muy coherente el hecho de cuando salió que no tenía las capacidades de poder explicarlo no entonces ahí es donde es muy coherente su relato y creo que esas lágrimas que yo sé que hay rabia yo sé que hay frustración yo sé que hay miedo sí estoy respirándolo porque pasó por atrás mío pero lo sé y todo eso trae un flashback un recuerdo en el cual lo mal que lo pasó pero démosle un vuelta a esas lágrimas y démosle un vuelta a esas lágrimas en qué sentido hizo lo correcto salió de esa casa hizo lo correcto saqué a mis hijos logró rehacer su vida hizo lo correcto tiene una hija en la cual es una hija respetuosa es una hija que está cumpliendo mi hija va a postular a carabinero tuve la fortuna de poder conversar con Francisco que no me dejó de ser de Panchito porque él tiene muy claro que para la gente que no conoce él tiene que ser Francisco entonces me dejó muy claro yo me llamo Francisco entonces Francisco me dejó muy claro todo lo que él vivía que lo molestaban porque era gordito que tenía que pelearse y él estaba con mucha rabia sí lo ha hecho bien ciudadana pero lo ha hecho bien y aún tiene que seguir haciéndolo aún mejor porque hay un niño de 10 años en el cual ese bullying que le están realizando es donde no importa que no exista papá no importa porque en Chile hoy día las familias no es que sean papá, mamá e hijos puede ser hijo con abuelitos hijos con tío mamá papá entonces ahí es donde usted es la figura donde Francisco Panchito realmente la admira la quiere y usted se está preocupando por él es que yo soy muy estricta con ellos dos soy una persona bien derecha exacto y en esa en esa forma estricta que usted ha logrado realizar con sus hijos es donde ellos son educados tienen una norma tienen una regla entonces ahí es donde el trabajo está muy bien encaminado sabemos que hoy día la relación con el papá no puede ser también le recomendamos que esa pena que le surge a usted también le recomendamos que trate con un psicólogo porque hoy día usted es la base de su familia a través de su trabajo a través de su esfuerzo y sobre todo a través de la emoción si en la casa soy fuerte y lo único que me resta decir es felicitaciones gracias un gran ejemplo para muchas mamás que la están viendo gracias gracias no hay nada que perdonar gracias por sentir la confianza de desahogarse porque claro las mujeres fuertes como dice usted que la casa es otra generalmente no se dan espacio para llorar para desahogarse para soltar la pena gracias de verdad encontré esto la mejor instancia para poder hablar con él llegar a un acuerdo véalo como un punto final que este sea su último instante más de esto puede ser peligroso para usted y para sus hijos yo a mí no me gusta exponer a mis hijos en nada mire vamos a hacer que este caballero vaya a firmar a la notaría lo vamos a perseguir para que firme y vamos a presentar esto al tribunal sinceramente dudo que cumpla yo también dudo que cumpla lo dudo profundamente y por necesaria que sea la ayuda económica que pueda prestarle a usted el que él cumpliera insisto hay valores más importantes su seguridad la de sus hijos su tranquilidad me he cambiado tres veces de casa su vida es mucho más importante tres veces y yo entiendo que que parece imposible sacar adelante a sus hijos pero se puede a lo mejor no en las mejores condiciones a lo mejor no como debieran pero se puede y lo que le señala Luis Hernán es sumamente importante además porque para poder hacerlo usted necesita estar bien y ninguna mujer que haya salido arrancando de su casa está bien aunque pasen muchos años muchísimos años las secuelas siguen entonces es importante que usted se someta a una terapia que vuelva a recuperar la seguridad en sí misma porque si hay algo que quita la violencia es el creer en usted misma gracias a Dios tengo un trabajo que yo voy a cumplir tres años en él y ese me ha ayudado a tomarme mi seguridad me ha ayudado a sentirme segura de un poquito va a ser pero para que deje de tener este miedo esta vulnerabilidad que siente que yo la percibía desde acá cuando este señor estaba parado ahí necesita que alguien la ayude yo sé que voy a contar con el respaldo de mi equipo cuando le digo que nosotros la vamos a derivar al centro de orientación Eira para que pueda ir a conversar con alguien que le dé las directrices para empezar a pisar fuerte de nuevo por este camino ya yo sé que usted es de la quinta región este centro funciona en Santiago si tenemos el ofrecimiento de algún centro de viña maravilloso sea llámennos y los ponemos en contacto pero mientras tanto lo que nosotros tenemos a mano y que yo puedo decirle en este minuto es acá en Santiago la atención entonces a lo mejor puede venir una vez cada cierto tiempo perdón que todavía estoy media tiritona la entiendo la entiendo no sé cómo transmitirle yo le agradezco muchísimo que tenga la confianza de venir a conversar con nosotros porque esto nos permite hablar de un tema que todavía sigue afectando a miles de mujeres en Chile que algunos se ríen y piensan que ya no existe que cosa que sacamos de las telenovelas no la violencia es transversal no tiene que ver con un universo socioeconómico no tiene que ver con una edad no tiene que ver con un sector de nuestro país es absolutamente transversal y ocurre hoy no la metamos debajo de la alfombra hablemos de ella conversemos sobre ella hay muchas que se las acuerdan aunque yo recibí amenazas para retirar la denuncia no lo hice pero no todas tienen su valentía efectivamente hay muchas que por miedo no denuncian por dependencia económica no denuncian y para eso va cobrando importancia lo que nosotros como sociedad podemos hacer apoyar a nuestra amiga nuestra vecina nuestra hermana nuestra compañera apoyarnos entre nosotras eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte no basta con una orden de alejamiento de un tribunal basta con la presencia de quienes nos quieren eso si pasa a ser fundamental no sé de qué forma transmitirle señora le prometo que viene un futuro mejor le prometo que cuando pasen los años usted va a mirar para atrás y va a pensar que esta mujer que está hoy día aquí temerosa asustada y llorando va a pensar que es otra mujer porque usted va a estar de nuevo pisando fuerte se lo aseguro que así va a ser y cuando se acuerda de esas palabras cuando eso sucede escríbanos no se preocupe le voy a escribir ya cerramos la sesión y voy a darle la voz gracias 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 a usted ánimo la violencia intrafamiliar la vemos día a día pero la única manera de poder solucionarla es a través de las redes de apoyo su familia sus amigos sus vecinos siempre hay alguien cercano que le puede prestar ayuda y siempre va a haber solución a pesar de la violencia que han vivido sobre la violencia que se acuerda se acuerda que se acuerda debajo la violencia y siempre va a haber solución